Tan muerto que está, ¿no? Equipo de munición, a su puesto. Jefe, voy a mirar abajo, ¿ya? Tranquilo, despacio. ¡Oh, chica, pobre! Protocolo de seguridad en marcha. Todo esto, ¿ah? Está seguro, ¿no? No va a ser como la vez pasada. Sí, sí, jefe. Ya, vamos a tomar esto. ¡Lo tumbo! ¡Túmbalo! ¡No! ¡Esta no! Para que la historia no se repita. Pinta con CPP. Pinturas de larga vida.